Ya sé lo que estás tramando, espincla. No vas a entrar con braille, no vas a ir así, Emma. ¿Y qué te importa? O sea, estás pidiendo por un hombre a hacer tu reto. ¿Pero qué quieres que haga? Te reto a semear un ensaya en el patio. ¿Aceptas que reto o eres gallina? ¿Dime? ¿Lo aceptas? La que pierde le tiene que recibir un galletazo. ¿Aceptas? Es por ahora, ya me he. Obviamente te voy a ganar, espincla. Bueno, entonces vamos a escuchar. Bueno, empiezo yo. Vas a ver que te veas. Mira y aprende. Mira y aprende. Espera, espera, para. No me sé, otra vez. Espera, espera. No, no, no. Este no cuenta. Este no. No, no. Espera, espera. No estaba preparada. Espera, espera, espera. No estaba preparada. Espera, espera. No me sé que sí voy a poder superar eso. Mira y aprende. Uno, dos, tres. ¿Viste? Si quieren, me van a ocuparte de vos. Por si quieren. Pero bueno. Me quedan más minutos de grabar. Pero los voy a borrar para poder hacer otro video. Así que nada. Y eso, y espero que tengan una linda semana. Ya está tremendo.